Aquí el otro montón de perros. Hasta los terrenos por ese lado. ¡Suscríbete al canal! Para acá. Entretere Vamos a pasar entre lobos. ¡Fúrale, Tere! Tere anda buscando lo bajito del... para poder pasar. Este es el hermoso campo. Vamos a caminar para allá. Vamos a mirar un poco de pincel por encima de los pies... Se aparece en un plato de agua. Pues ya está. Vamos a mirar un poco de agua, la sombra de agua. Gracias.